Hola, soy Juanfla y hoy vamos a jugar a un juego que se llama Los enamorados, que habéis jugado con otro nombre, el primer Julieta. Y el juego, para quien no lo sepa, consiste en dos equipos que se van a colocar cada uno en una esquina contraria. Somos mucha gente, vamos a hacer cuatro equipos. Uno del equipo se separa del grupo y se tiene que colocar justo en la esquina. Y el objetivo es que los dos que se han separado del grupo tienen que conseguir juntarse. Y el resto del grupo tiene que intentar que no lleguen, pero no pueden tocarlos, solo pueden interponerse por el medio. Lo primero que vamos a hacer es hacer los dos grupos, los separamos y luego cada grupo de cada medio de campo se tiene que colocar por pareja. Y lo vamos a hacer con puntos. Vamos a tener 30 segundos cada uno exactos, que lleva el cronometral, y vamos a contar las veces que en esos 30 segundos la pareja consigue juntarse. Si se han conseguido juntarse y todavía no han llevado otros segundos, se vuelve a colocar rápido y lo intenta. ¿Entendido? Sí. Vale, vamos a hacer rápidamente el grupo. No. 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 Vale, vamos a hacer las 2. Siempre vuelve a pasar una voz. Dos derechas, una izquierda. Ahora, cada un, por favor, por pareja. Como queráis, por pareja. Ya, bien, rápido. Por pareja. ¿Sí? Podemos subir pareja. ¿Vale? Esto es, uno de la pareja, ¿o va? La esquina, ¿vale? Uno de la pareja, se va a ir a la esquina y de este grupo uno de la pareja, se va a ir. Todo. Uno de la pareja, uno de la pareja, ¡Vale! y sus varetas de otro lado son las que tienen que estar con el cabello ¿Qué haces ahí? Está ahí ya está ahí ya me he perdido ¡Vale! 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 ¡Nos separamos de la pareja! ¡ продолжamos! ¡Vale! ¡ 청betear! ¡Vale! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no 5, 4, 3, 2, 1, ¡Va! ¡Vale! ¡Venga, vamos, vamos! ¡Vale! ¡Aquí! ¡Vale! ¡Cambiamos de pareja! ¡Cambiamos! ¡Cambiamos de pareja! ¡Otra pareja que no lo haya hecho! ¡Venga, nos colocamos rápido! ¡Va! ¡5, 4, 3, 2, 1! ¡Cambiamos de pareja! ¡2, 1, vamos! ¡Mira, ayuda! Ya llevo un minuto. Sí, 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 perfecto. Vale, venimos. Vemos a la voz. ¿Lo habéis podido hacer todas las parejas o os ha quedado una pareja así de hacerlo? Pues nada, este es el juego. Lo veo como chiste. No ha salido como yo quería, pero bueno, al final, un poco de atención, se ha salido bastante bien ahí poder jugar como era el juego.